En Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 1.76%, el Nasdaq en un 1.59% y el Standard & Poor's en 1.55 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 100 dólares con 92 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 106 dólares con 34 centavos. Bruselas, el Parlamento Europeo aceptó la solicitud de Ucrania para unirse a la Unión Europea, dando inicio a un proceso de admisión especial. Y a horas más tarde, el Legislativo recomendó otorgar a Ucrania el estatus de candidato, exigiéndole a Rusia retirarse de su territorio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó ayer de manera virtual en la sesión para abogar por su aceptación como miembro, afirmando que demostrará el valor de su Estado como miembro del bloque. Al iniciar su intervención, fue recibido con una ovación de pie por parte de sus miembros. Durante la misma, Zelensky calificó como terrorista a Rusia por los bombardeos que realiza contra la población civil, especialmente contra la plaza principal de la ciudad de Karif, durante las horas de la mañana de ayer. Kiev en Moscú elevó fuertemente la intensidad de su campaña de bombardeos contra centros poblados de Ucrania, golpeando severamente la ciudad de Karif, segunda en tamaño del país, dejando un saldo de por lo menos siete personas muertas, intentando derribar la torre de televisión de Kiev y el museo del holocausto. Posteriormente, el gobierno ruso ordenó a toda la población civil abandonar la ciudad de Kiev, anunciando que iba a dar inicio a una fuerte campaña de bombardeos en su contra. Horas antes, un convoy de más de 60 kilómetros de largo fue fotografiado satelitalmente dirigiéndose a la capital del país. Expertos advierten que si bien Rusia quedó con la nariz rota en los primeros días de la guerra, es probable que lo peor aún esté por venir. Londres. En un hecho histórico a la tradicional neutralidad monárquica respecto de asuntos políticos, el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero al trono británico, calificó la invasión de Rusia en Ucrania como una agresión brutal, aseverando que la democracia y la libertad se encuentran bajo ataque hoy en Ucrania de una forma inconcebible. Moscú, el banco ruso estatal Sbank, bloqueó las tarjetas de crédito de los ciudadanos rusos que han hecho donaciones a fondos destinados al apoyo de ucranianos en medio del conflicto armado. Comunicación oficializa rusos retiraron de sus portales un artículo que prematuramente declaraba la victoria, declarando que la región había regresado a Ucrania. Grupos observadores de derechos humanos denunciaron que Rusia ha utilizado armamento prohibido por el derecho de la guerra, tales como bombas de vacío y racimo, cometiendo crímenes de guerra que la Corte Penal Internacional buscaría juzgar. La Haya, la Corte Internacional de Justicia, anunció que adelantará audiencias sobre la demanda interpuesta por Ucrania contra Rusia los próximos 6 y 7 de marzo. Moscú, el gobierno ruso emitió una orden prohibiendo sacar más de 10 mil dólares de su país. Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas, aplicó para recibir la suma de 1.7 billones de dólares para destinar a las víctimas de la invasión rusa de Ucrania. Por su parte, también reveló que más de 675 mil personas ya han huido del país durante la invasión. Washington, los Estados Unidos declaró como personas no gratas a 12 empleados de la misión permanente de Rusia ante las Naciones Unidas. A lo anterior, el Kremlin respondió que el acto se tomaría como hostil y prometió represalias. Kiev, el gobierno de Ucrania, reveló que desde el inicio de las hostilidades con Rusia han regresado a su país cerca de 80 mil de sus ciudadanos que se encontraban en el exterior para unirse a la lucha. En la frontera con Polonia se han visto muchos de estos expatriados intentando regresar a su territorio. Washington, la Liga Mayor de Béisbol de los Estados Unidos anunció la postergación en el inicio de la temporada después de que se fallara en alcanzar un acuerdo con el Sindicato de Jugadores sobre la mejora en las condiciones laborales. Washington, nuevos estudios clínicos revelaron que la efectividad de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en niños de entre 5 y 11 años de edad decayó rápidamente frente a la variante Ómicron bajando la protección brindada del 68% a tan solo el 12% en un solo mes.